¿Se imagina usted mismo construir una consola de videojuegos con Legos? Pues ahora una alianza entre Lego y Nintendo permitirá construir una de las más famosas e icónicas consolas de videojuegos, además de tener un televisor clásico y hasta el mismo audio de una de las películas de Super Mario Bros. Esta edición incluyó un total de 2.646 piezas de Lego para construir la consola con todas sus funciones, además de hacer el famoso cassette y la proyección del televisor. Lo interesante de este artículo es poder recordar los desplazamientos de Mario, saltando obstáculos y obteniendo estrellas por medio de la pantalla construida de Lego, además de mover su fondo mediante una manivela. Un artículo que sin duda alguna amerita tener en la colección de estos personajes con una edición de lujo.